Acompañada de su esposo, el político Manuel Velasco presentó al mundo al pequeño Emiliano, su hijo menor, quien acaba de llegar al mundo. Anaí ya es mamá por segunda vez, anuncia el nacimiento de Emiliano con una tierna fotografía en Instagram donde le acompaña a su esposo, el político Manuel Velasco. Y es que tras regresar a la vida pública con un podcast, una página web de estilo de vida y una serie de videos, además de reencontrarse con sus compañeros de RBD. Lo mejor del año para Anaí y su familia ha sido la dulce espera de Emiliano, quien ha llegado al mundo tras un embarazo de 37 semanas. Han pasado algunos meses desde que Anaí dio a conocer la hermosa noticia por medio de una revista social de esta nueva etapa en su maternidad y sus seguidores se desbordaron en felicitaciones por la llegada de un pequeño hermanito para el pequeño Manuel, hijo mayor de la actriz y Manuel Velasco, ex gobernador del estado de Chiapas. Tan solo unas horas atrás Anaí había compartido una imagen donde se le podía ver con un poco maquillaje, relajada y disfrutando de su embarazo, señalando que cada segundo era un hermoso regalo. Aunque su esposo apareció poco a su lado en redes sociales durante esta bella etapa, su hijo Manuel fue inseparable y el más emocionado de tener un nuevo compañero de juego. Fue pasadas las 11 y media de la noche del 2 de febrero cuando Emiliano Velasco Puente llegó al mundo tras 37 semanas de embarazo. La misma Anaí indicó que aunque el nacimiento se adelantó un poco, tanto ella como su hijo estaban en perfecto estado de salud. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.